En Francia, cada día, los hogares producen el equivalente en peso a 10 torres Eiffel de residuos, residuos domésticos, verdes, voluminosos. Esta producción solo representa el 10% de los residuos producidos en el territorio. Si incluimos el sector industrial, agrícola, construcción y terciario, equivale al peso de 85 torres Eiffel de residuos por día en Francia. Y si consideramos los recursos naturales que han sido necesarios para producir los bienes de consumo y de construcción que se convertirán en residuos, es el equivalente en peso a 2.550 torres Eiffel de recursos que se consume cada día en Francia. Una torre Eiffel cada 30 segundos de recursos que se consumen en Francia. Por ejemplo, para fabricar un smartphone se necesitan 75 kilos de recursos. Nuestro modo de vida es sumamente predador de los recursos y vivimos simplemente en un mundo que sí es limitado. Pero los desechos, los residuos se perciben a menudo como una limitación. Desde luego, en los últimos 20 años se han hecho esfuerzos considerables con la llegada de la prevención y reciclaje, la mecanización de la recolección, la modernización de las instalaciones de tratamiento. Pero en Francia, menos del 40% de los desechos domésticos se reciclan en forma de materiales y orgánicos, lo que supone una pérdida de valor considerable. Los residuos también transmiten a menudo una imagen negativa. Se asocia a él, términos preciorativos, basura, excremento, suciedad. En la recogida de residuos, por ejemplo, la gente quiere deshacerse de sus residuos rápidamente y son un poco agresivos, no dudan en tirar una bolsa en la vía pública. La insalubridad y la incivilidad van muy a menudo juntos. Y finalmente, cuando hay que pagar el impuesto o tarifa de recolección, se quejan. Es demasiado caro, sin conocer realmente el precio. Hoy en día, los residuos no tienen una imagen virtuosa que tiene el agua y la energía, que sabemos son elementos esenciales y que no debemos desperdiciar. En suma, padecemos el derroche y los desechos. Sin embargo, los residuos o desechos son una formidable oportunidad de desarrollo económico y creación de puestos de trabajo que no se pueden deslocalizar. Para eliminar toneladas de residuos en vertederos es necesario 10.000 toneladas, hace falta un puesto de trabajo. Para reciclar 10.000 toneladas de desechos hay que crear 10 puestos. Y para reutilizar 10.000 toneladas de residuos, falta 100 puestos de trabajo. Desde luego, no se puede reutilizar o reciclar todo. Pero cuanto más reutilizamos y reciclamos los residuos, más puestos de trabajo se crean. Para transformar esta dificultad en una oportunidad se pueden activar distintos vectores. El primero, cambiar el enfoque considerando los desechos y residuos no como una deyección, sino como un recurso. El residuo o el desecho es un recurso y para eso hay que cambiar un cambio de percepción y de comportamiento del usuario de cara a los residuos. Un ejemplo con SMICVAL. Teníamos una instalación de residuos que queríamos reconstruir y pensamos un nuevo equipo totalmente diferente para que el usuario no venga a arrojar o deshacerse de los residuos, sino que venga a dar, reciclar, informarse, reparar, ya no los residuos, sino objetos y materiales. Imaginamos así el equipo como un dispositivo, como un supermercado invertido con sus departamentos de bricolaje, jardinería, materiales, mobiliario. Al llegar uno se aparca, coge un carrito y coloca en los lineales los objetos que podrán utilizar otros o asociaciones. Con los materiales más grandes hemos integrado una biblioteca de materiales para que se puedan retomar o reutilizar lo reutilizable. Por ejemplo, los residuos de jardín se convierten en material vegetal y uno se marcha con amón. Al final, se eliminan solamente los materiales que son desechables y no se pueden recuperar. Otro vector para favorecer la economía circular es que los actores que trabajan en un mismo territorio sin conocerse se encuentren. Por ejemplo, para que el despilfarro o los desechos, mejor dicho, de unos, se conviertan en recursos de otros. Ejemplo, el Smigval. Acabamos de lanzar un estudio de metanización a escala del territorio, cofinanciado por unas 10 estructuras. El objetivo es desarrollar un esquema de metanización que tenga en cuenta los desechos de ganado, los residuos orgánicos de la industria agroalimentaria, los residuos domésticos de nuestro territorio, las ciengas municipales, los residuos sanitarios. La sinergia y cooperación de los actores que antes habían firmado un acuerdo permiten, a través de este ejemplo, construir varios metanizadores y así crear puestos de trabajo y contribuir a la transición energética. Por último, para avanzar hacia un uso más eficaz de los recursos, hay que experimentar nuevos modelos económicos. La economía circular conduce a promover intercambios de flujos en circuitos más cortos, fomentar el uso más que la propiedad de las mercancías e implicar la economía social y solidaria. Es decir, romper con el modelo económico actual vinculado a la economía lineal. Un ejemplo en Smigval. Recogemos y clasificamos desde hace 10 años envases y papeles, que ahora se venden en Zaragoza, en España. Actualmente estamos probando una selección de estos papeles en nuestros propios centros de clasificación para responder a los pliegos de producción de guata de celulosa en una fábrica cercana. Y esto se utilizará como aislante en los edificios. De esta manera, la economía circular lleva a considerar el desecho como un recurso y constituye una enorme oportunidad de desarrollo económico accesible, eliminando ciertos obstáculos. En levant certains freins.